El 40% es genético, de manera que vienen los genes desde que nacemos, y el 60% es social, porque en esta civilización o en esta cultura en donde existen predominantemente imágenes como información, el hecho de que las imágenes a veces se informan y a veces se perturban. En la época que yo crecí hace muchos, muchos años, todas las mujeres iban vestidas y no se veían cuerpos desnudos, salvo en los cabarets, iba muy poca gente ahí, de tal manera que no se extendía, ni había medios de compararse uno con otro, tan abundantes como los que hay hoy, de tal manera que la parte social, la obsesión que tomó la cultura a partir de las imágenes por la figura del cuerpo, por la forma del cuerpo, ha reemplazado los valores tradicionales de la sociedad, que eran, no sé, la honestidad, el respeto, el protocolo, ahora es solo la figura y el cuerpo y la comunicación y todos los excesos conducen a patologías. Pero no toda la población enferma, solo aquellos que tienen esa predisposición genética. Y la predisposición genética está, por un lado, en la extrema rigidez, o sea, en el trastorno obsesivo compulsivo, todo eso que hay que hacerlo perfecto, el perfeccionismo en sí mismo, el hecho de hacer lo máximo posible, el esfuerzo para ser aceptado, que hace que las chicas quieran ser más y más flacas y pierden el camino por darle prioridad a las reglas. El ser flaca se transforma en un fin y no en un medio y realmente allí la rigidez, el perfeccionismo, hacen lo suyo para convertirlo en una obsesión y en una patología. Y los altibajos emocionales que tienen aquellas personas que tienen en su genética un trastorno bipolar que hace que, bueno, que no estén seguras de sí mismas, que no estén conformes consigo mismas y que busquen, a través del cuerpo, ser aceptadas por los demás. Entonces ahí se enganchan las dos cosas. La presión social para el cuerpo delgado, el que todas las mujeres hablemos de comida, de cuerpo, que socialmente nos saludemos con que flaca que estás, que bien que estás, haces dieta y la genética que nos brinda como ese talón de Aquiles que nos hace caer en la patología alimentaria cuando no podemos superar los desafíos de la adolescencia. El miedo a vivir, el miedo a crecer, el miedo a las responsabilidades, son como el puntapié inicial para que uno tome la salud del cuerpo o la estética del cuerpo como fin en lugar de aceptarse como uno es y entrar en la adolescencia pensando en la comunicación y no en el cuerpo. En realidad las dos patologías son dos formas clínicas de la misma patología alimentaria. El 70% de las anorexias purgativas pasan a bulimia. Y la anorexia definitivamente se puede describir como el miedo a comer y un adelgazamiento, una negación de que uno está adelgazando, un miedo intenso a engordar y por supuesto, no es cierto, todas las consecuencias que derivan eso, la desnutrición, la obsesión por las dietas y algunas conductas peligrosas, el exceso de gimnasia o de actividad física, que hace que eso se prolongue. La anorexia es muchas veces una consecuencia de la anorexia y otras veces se ingresa directamente, sobre todo si hay un gen de la diabetes que precipita el hambre por los hidratos de carbono, no se puede contener la voracidad y el afán de estar delgado hace que se añadan los vómitos y las conductas purgativas, el exceso de actividad física y esa es la bulimia. Pero una puede convertirse en la otra y también la bulimia se puede convertir en anorexia si se suprime en los vómitos, el miedo a engordar puede hacer que se termine en una anorexia restrictiva, de tal manera que son las dos caras de la misma moneda, ¿no es cierto?, son las dos formas de la misma patología. Los varones son más escasos en la patología, pero vienen aumentando el número, de manera que es también inteligente tener en cuenta la patología en la adolescencia El tratamiento tiene que ser de un equipo interdisciplinario, porque la genética tiene mucho que ver, a ver, de qué, cómo se formó esta patología y por supuesto que un médico psiquiatra tiene que estar presente, unos psicólogos, los psicólogos son los que están todo el tiempo con el paciente ayudándolo a recuperarse y evidentemente el médico clínico es fundamental para seguir la evolución clínica del paciente, puesto que la patología trae mucho deterioro de la salud, los huesos se descalcifican, hay esofagitis y problemas gástricos por los vómitos, hay desnutrición, el médico clínico tiene que estar presente, de manera que es un equipo el que debe tratar al paciente, que se pierde tiempo cuando solo un nutricionista o solo un psicólogo atienden la patología alimentaria porque evidentemente se escapan muchas variables que tienen que ser atendidas simultáneamente. Hace 30 años tiene Luba y hemos acompañado generaciones que hoy están en puestos muy importantes, en trabajos esenciales y que no han vuelto a enfermarse, de tal manera que podemos asegurar que la anorexia y la bulimia se curan. En YouTube, en el canal Luba, en el canal Nadine, están todos los testimonios de los pacientes que están pasando por la institución, los números de Luba son 4306-9786-9789.